Te muestras tu amor hacia nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros Y ahora Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo Y nos ha librado del castigo final Nos ha perdonado y nos ha dado valor y razón de existencia Creados para su gloria Nos ha dado un nuevo nombre Y ahora somos solo para Él Te adoramos, mi amor Yo vivía en mis pecados El enemigo noche y día Me ha cruzado sin parar Pero a tus pies me humigué Tan solo te escuché decir No te condeno, no te condeno, vete ya Yo vivía en mis pecados El enemigo noche y día Me abusaba sin parar Pero a tus pies me humigué Tan solo te escuché, no te condeno, vete ya Hazte mi rostro para verte Y en tus ojos pude ver Todo tu amor Gracias Señor Gracias Señor Por tus palabras De amor Gracias Señor Has perdonado Has perdonado Todo lo que soy Yo vivía en mis pecados Yo vivía en mis pecados El enemigo noche y día Me acusaba sin parar Pero a tus pies me humigué Pero a tus pies me humigué Tan solo te escuché decir No te condeno, vete ya Hazte mi rostro para verte Y en tus ojos Y en tus ojos pude ver Todo tu amor Gracias Gracias Señor Por tus palabras De amor Gracias Señor Has perdonado Has perdonado Todo lo que soy Gracias Gracias Señor Por tus palabras De amor Gracias Señor Has perdonado Has perdonado Todo lo que soy Señor A ti Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tus palabras Por tus palabras De amor Gracias Gracias Señor Gracias Señor Por tus palabras De amor Gracias Señor Gracias Señor Has perdonado Todo lo que soy Todo 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 lo que soy Todo 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 lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Y tú lo perdonarás Señor Porque esa es Tu palabra Señor Y tú eres Fiel A tu palabra Anulando Anulando El acta de decretos Que había Contra nosotros La quitó del medio Y la clavó En una cruz El acta de decretos En una cruz Que había Concibido En una cruz Gracias por ver el video.